Hoy te vas sin despedirte, la puerta se cierra con mucha fuerza Cualquier palabra que yo diga ahora, será utilizada en mi contra Me hice amigo del silencio Cualquier sismo por pequeño que sea, provoca en nosotros odio y guerra No pierdas tiempo en ser alguien que no eres Solo tú sabes bien quién eres, no sabes muy bien a quién quieres Lo siento, es absurdo seguir con este cuento sin rumbo He aceptado que compares otros besos con los míos y he empezado a desangrarme por ti Ya basta, protesto, todo en la vida que en este tiempo He vivido con tu ausencia, soportando mi inconsciencia y hasta en sueños me persigue el dolor Tú siempre fuiste la única para mí Quizás mi alma de gris, la única para mí Cualquier sismo por pequeño que sea, provoca en nosotros odio y guerra No pierdas tiempo en ser alguien que no eres Solo tú sabes bien a quién eres, solo tú sabes bien quién eres No sabes muy bien lo que quieres Lo siento, es absurdo seguir con este cuento sin rumbo He aceptado, he aceptado que compares otros besos con los míos y he empezado a desangrarme por ti Ya basta, protesto, todo en la vida que en este tiempo He vivido con tu ausencia, soportando mi inconsciencia y hasta en sueños me persigue el dolor Ah, tú siempre fuiste la única para mí Pintas mi alma de gris La única para mí Pintas mi alma de gris